En Gestión Empresarial Cofren, tenemos las mejores herramientas para que tú y tu empresa optimicen los procesos de gestión, desarrollo y competitividad. Contamos con programas de capacitación como cursos, talleres y diplomados. Igualmente, con tres auditorios completamente acondicionados para el desarrollo de actividades de formación empresarial. Búscanos en Facebook y Twitter o en la Avenida 40, número 35A19, Nuevo Maizarro. Teléfono 682-7000, extensión 104 y 105.